El sol apenas asomaba tímidamente por las cortinas entreabiertas cuando me encontré frente a frente con mi suegro en la cocina. Con una sonrisa pícara y las cejas ligeramente arqueadas, le saludé con un buenos días suegrito. Su reacción fue extraña, como si algo lo perturbara profundamente. Intentó decir algo, pero sus palabras parecían atragantarse en su garganta, apenas entendibles. Decidí acercarme a él, quizás para romper el hielo, pero su reacción me tomó por sorpresa. Se apartó con rapidez como si mi proximidad fuera una amenaza. Confundida solté una risa nerviosa y en tono de broma, le pregunté, ¿suegrito va a querer hoy? Sin embargo, él buscó la forma de escabullirse de mí. En ese preciso momento, la voz de mi cuñada resonó detrás del refrigerador, saludando con un inocente buenos días. Pero algo en su expresión denotaba asombro, como si hubiera estado en medio de una escena confusa y perturbadora. Decidí cambiar el rumbo de la conversación, buscando desesperadamente desviar la atención del incómodo momento. Suegro, le dije con una mezcla de nerviosismo y humor, si va a querer hoy, más le vale apurarse en pedirlo. El señor se llevará a las cabras un poco lejos. El rostro de mi suegro se tornó pálido y sus manos temblaron ligeramente mientras tomaba un vaso de agua. A bueno gracias, murmuró con voz entrecortada, como si mis palabras hubieran tocado un nervio sensible, desencadenando una reacción inesperada. Me dije a mí misma, hoy sí que metí la pata, mientras intentaba mantener una expresión tranquila en mi rostro. No debí haber mencionado nada de eso y no debí haber asumido que estaba trabajando. Pensé que estabas trabajando, le comenté a mi cuñada, tratando de sonar casual, pero mi voz temblaba ligeramente. ¿Qué pensaría ella de mi comentario? ¿Acaso sospecharía algo? No, no pude ir a trabajar hoy, respondió mi cuñada con un tono apagado, estoy mal, siento un pesar en el corazón, confesó, y en sus ojos vi la sombra de un dolor. Yo necesitaba desviar la atención, cambiar el rumbo de la conversación antes de que fuera demasiado tarde. Oh qué pena cuñadita, pero déjame ver si puedo hacer algo por ti, espera un momento y déjame ir al jardín. Allí tengo ruda, voy a cocinarte un tecito. Eso va a ayudarte, ya verás, añadí con una sonrisa forzada, esperando que mis palabras fueran suficientes para distraerla. Las miradas cargadas de significado entre mi cuñada y mi suegro desataron una tormenta de pensamientos en mi mente. Se lo dices tú o se lo digo yo, dijo mi cuñada mirando a mi suegro. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si una sombra helada se hubiera posado sobre mí. ¿Qué era lo que sabía mi cuñada? ¿Acaso había descubierto nuestra relación clandestina, los encuentros furtivos entre mi suegro y yo que manteníamos ocultos de todos? La idea de que alguien más estuviera al tanto de nuestro secreto prohibido me llenaba de pánico. Pero también, una inquietante sospecha se abrió paso en mi mente. ¿Podría ser que algo hubiera sucedido con mi esposo? ¿Será que está enfermo o qué es? Me pregunté. La incertidumbre me envolvía como una niebla densa, haciéndome sentir atrapada en un laberinto de emociones confusas. Necesitaba respuestas, aunque temía lo que pudiera descubrir. Con voz temblorosa, me armé de valor y les exigí saber la verdad. Mis ojos reflejaban la angustia que sentía, mientras los miraba alternativamente, buscando alguna señal que pudiera revelar el misterio que me tenía al borde del abismo emocional. Lo que tengan que decir, dígalo ya, imploré sintiendo como la ansiedad me oprimía el pecho. No podía soportar más la incertidumbre. Cada segundo de silencio era una tortura, alimentando mis peores temores y dejándome a merced de la inclemencia del destino. Mi hermano se casa mañana, dijo mi cuñada. Él decidió rehacer su vida por allá, pero no se atrevió a decírtelo, y nos pidió a mi padre y a mí contártelo. Para que no te afecte tanto su decisión, dijo que la casa y todo lo que te ha mandado como ahorro, que te quedé a ti. No puedo negar que en algún momento, en los primeros días de su ausencia, mi corazón anhelaba su regreso con una intensidad ardiente. Pero el tiempo, ese cruel maestro, había tejido sus hilos invisibles alrededor de mis emociones, transformando el amor en un eco distante de lo que una vez fue. Sin embargo, en ese momento frente a las revelaciones de mi cuñada, busqué la forma de fingir que me afectaba tanto lo que me confesaba. ¿Cómo puede ser eso posible? Le dije. Ocho años han pasado desde que él decidió partir en busca de un mejor futuro, dejando atrás una estela de promesas rotas y corazones desgarrados. Cuñada, ¿y ahora yo qué hago con este amor que aún palpita en lo más profundo de mi ser? Cada día que pasa lo marco creyendo que es uno menos, para su regreso y ahora esto. Mis labios murmuraron palabras que apenas reconocí como propias, fingiendo una indignación que en realidad no existía. Con un suspiro profundo que parecía arrancar mis entrañas, me retiré a mi habitación. A la mañana siguiente escuché la voz suave de mi cuñada detrás de la puerta de mi habitación. En la cocina te dejé el desayuno, por favor no dejes de comer. Yo te llamaré más tarde, porque me tengo que ir a trabajar, susurró con su tono cargado de preocupación y cariño. Me quedé inmóvil por un momento, dejando que sus palabras se asentaran en mi mente. Mi cuñada siempre había sido amable y considerada, pero algo en su tono esta vez me hizo sentir como si hubiera algo más detrás de esas palabras. Escuché como sus pasos se desvanecían en el pasillo, dejándome sola en mi habitación. El aroma tentador del desayuno flotaba en el aire, pero yo tenía apetito de otra cosa. Envuelta en tan solo una bata, esa fina capa que apenas cubría mi piel, me dirigí con paso incierto hacia la habitación de mi suegro. Mi corazón latía desbocado en mi pecho, haciendo eco en el silencio de la casa, mientras mi boca se secaba con cada paso que sudaba. Mis manos sudaban y mi mente era un torbellino de emociones encontradas. Pero ahí estaba yo, a punto de dar un paso más en este juego peligroso del deseo y la tentación. Casi tropecé con una maceta que adornaba el pasillo, pero logré mantener el equilibrio y continuar mi camino. Llegué hasta la puerta de la habitación y toqué suavemente. Su voz resonó desde el otro lado, invitándome a entrar. Adelante la puerta está abierta, dijo con esa calma que lo caracterizaba. Era algo que hacíamos de costumbre, encontrarnos así en secreto, desafiando al mundo y sus convenciones. Ya no sentíamos pena por nada, éramos cómplices en este juego peligroso del amor prohibido. Con paso tembloroso, empujé la puerta y entré en la habitación. Ahora sí ya no hay de qué preocuparnos, le dije yo, pues usted mismo escuchó que mi marido hará su vida por allá. Éramos como el uno para el otro, dos almas perdidas que se encontraban en la oscuridad de la noche, sin importar las consecuencias. No éramos parientes de sangre, pero el vínculo que nos unía era más fuerte que cualquier lazo. Pero entonces la puerta se abrió con un estruendo repentino, como si el universo mismo estuviera revelando un secreto oculto. Allí en el umbral estaba ella, mi cuñada, con la mirada cargada de furia y sorpresa, acompañada por unas vecinas que observaban la escena con ojos ampliados por el asombro. Su grito resonó en la habitación, una acusación que cortó el aire y me dejó paralizada. Me estremecí ante sus palabras, cada una de ellas una daga que perforaba mi alma. ¿Cómo puede ser esto posible? decía ella. ¿Cómo puede mi propio padre haberse involucrado con la mujer de mi hermano? La mirada de mi cuñada me atravesó como un rayo, acusadora y llena de desprecio. Sentí el peso de su decepción sobre mis hombros, una carga que amenazaba con aplastarme en cualquier momento. No puedo creerlo papá, no puedo creer que hayas hecho algo así. El silencio se hizo eco en la habitación, llenando el espacio entre nosotros con una tensión palpable. Sabía que las palabras no serían suficientes para reparar el daño que se había hecho. Mi cuñada explicó que mi marido tenía sus sospechas y que por eso había planeado lo de su nuevo compromiso. Pero aquello no era más que una fachada, nada de eso era real. Lo que sí era real, era lo de mi suegro y yo, murmuró mi cuñada, con la mirada baja y las palabras pesando como losa sobre su conciencia. Dijo que mi marido sospechaba que mi suegro y yo éramos presas de una pasión prohibida, un amor clandestino. Mi mundo se desmoronaba a mi alrededor, dejando al descubierto las grietas y fisuras que habían permanecido ocultas bajo la fachada de la felicidad conyugal. Mi marido no me dejó ninguna propiedad y mi suegro se quedó solo en su pequeña casa. Yo no quise volver por allí porque al final me di cuenta de todo lo mal que me porté. En algunas ocasiones lo he visto de lejos, pero solo me hacen recordar la amarga verdad que se escondía tras mis propios actos. Mis decisiones, mis acciones, habían sembrado la semilla del dolor y la destrucción en el seno de mi hogar, desgarrando los lazos que alguna vez creí indestructibles. En ese momento de claridad dolorosa, comprendí que el verdadero amor no conoce de engaños ni traiciones, que la verdadera felicidad reside en la honestidad y la lealtad. Y mientras las lágrimas inundaban mis ojos, juré no volver a perderme en el laberinto de mentiras que había tejido a mi alrededor, buscando en cambio la redención en la luz purificadora de la verdad. Pero sinceramente una cosa así no se puede reparar. Por eso te aconsejo que no hagas nada que parezca dulce al principio, porque su final puede ser amargo. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos. Y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que has sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.